Buenas tardes, mi nombre es Nicola Nato, tengo 14 años de edad y mi hobby es modelar. Me siento una persona propositada para estar acá en Todo por el Triunfo porque soy una persona muy linda, muy chévere, con mucha carisma. Siento que tengo mucha actitud para participar acá en Todo por el Triunfo, por eso les pido que voten por mí. Gracias.